De lo profundo del corazón, esta tarde, Señor, te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos que ya están aquí en tu casa, Señor, que ya están aquí, Señor, bendíceles en esta hermosa hora. Y, Padre, te ruego también con mis hermanos que están en sus hogares, Señor, que ahí donde ellos se encuentren, Señor, hagan un altar para adorarte, para bendecirte nuestras vidas, y que tú ahí envíes bendición y vida eterna en sus vidas con sus familias, Señor. Bendito seas para ser un salvador, Señor, que estés tú tocando sus corazones, con la vida de nuestras almas, Padre, para que siga, Señor, aprendiendo de tu palabra, para seguir, Señor, confiando en tus promesas maravillosas, y que si nada podemos hacer, Señor, en tu nombre confiando, nada podemos lograr, Señor, porque tu Señor está siempre a nuestro lado, fortaleciéndonos, Señor, fortaleciendo nuestra alma, fortaleciendo nuestro caminar contigo, bendito seas para siempre, Salvador, bendito seas para siempre, en piedad de nuestras vidas, en piedad de nuestras almas, bendito seas para siempre, Salvador, sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, nada podemos lograr, en nuestras vidas, para deseoso Salvador, en piedad de nosotros, conforme a tu misericordia, límpianos ante la maldad que hay en el mundo, santifícanos, Señor, susténtanos con la diestra de tu amor, con la diestra de tu auspicia, por favor, ten misericordia de nuestras almas, Cordero de Dios, ayúdanos, palabra sea cumplida, palabra sea cumplida, precioso Redentor, sin ti nada somos, a quien iremos, oh Dios, si solo tú tienes palabras de vida eterna, ayúdanos, danos tu gracia poderosa, danos tu gracia y asistencia, Señor, con presencia la necesitamos en nuestras vidas, bendecimos con el corazón, tú eres el todo de la vida, Señor, santifícanos en tu palabra, Señor, tu palabra es la verdad, tú eres el todo de nuestras almas, bendito seas para siempre, Salvador, te bendecimos con el corazón, te bendecimos con todo nuestro ser, te bendecimos con todo nuestro ser, misericordia, Salvador, glorioso, ten piedad de nuestras vidas, conforme a tu gracia divina, susténtanos, con la diestra de tu justicia, en nuestras vidas personales, bendito seas para siempre, bendito seas para siempre, Señor, bendito seas para siempre, 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 el corazón, Señor, alienta nuestro corazón en esta tarde, para estar en obediencia, para estar en santificación, limpianos, Señor, limpia todo el corazón en esta tarde, limpia nuestras mentes, Señor, no que en esta tarde solamente nuestra mente esté en ti, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón, que sigas llenando el corazón del niño, del adolescente, Señor, de toda aquel que tiene necesidad de ti, Señor, Espíritu Santo, ven y llena el corazón, Señor, a la bestia, a la bestia, a la bestia, gracias a la bestia, Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias porque sabemos que estás por nosotros, porque te llenas, Señor, Jesús, de gozo cada vida, gracias te damos, Señor, y recibe esta alabanza, recibela, Señor, con agrado, que suba a ti como un óleo, Señor, Jesucristo agradable, Señor, gracias te damos, mi Dios eterno en esta tarde, Señor, bendito seas, bendito sea tu nombre, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bendito seas, Señor, gracias te damos, por tu amor y tu bondad a nuestras vidas. Hemos venido, hermanos, contentos en esta, en esta tarde, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendecir el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios, sabemos, hermanos, que Él merece, ¿verdad? Que le demos toda la gloria, que no nos dé pena, hermanos, ¿verdad? Abrir nuestra garganta, nuestros labios, para bendecir a nuestro Dios, gloria a Dios, porque Él se agrada, hermanos, ¿verdad? A veces, tal vez, no sabemos hacerlo, ¿verdad? Pero el Señor sabe y conoce que lo hacemos con el corazón, ¿verdad? Bendito sea Dios, gloria al Señor. Señor, y así, hermanos, les voy a invitar para abrir la palabra del Señor, ahí en el Salmo, número 57, del verso 7 al verso número 11, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Salmo 57, del verso número 7 al verso número 11, amén. Gloria a Dios, aleluya. Los hermanos que están en sus hogares, ¿verdad? Les pedimos también que hablan la palabra del Señor y que le demos lectura, ¿verdad? Gloria a Dios. Unidos allá en sus hogares y nosotros los que estamos aquí también vamos a leer, ¿verdad? Gloria al Señor, Salmo 57, del verso 7 al verso 11, amén. Amén, aleluya. Dice así, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y probaré salmos, despierta, alma mía. Despierta, salte Dios y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Y entonces, hermanos, vamos a cantarle a nuestro Dios en esta hermosa tarde, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, hermanos. Vamos a entonar el clásico número 228 que dice, venir, cantar de gozo en plenitud. Y en el nuevo es el sesenta y dos, y así se van preparando mis hermanas en esta tarde para alabar y bendecir en nombre de nuestro Dios, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Clásico 228 y en el nuevo sesenta y dos, hermanos. Venir, cantar de gozo en plenitud, porque hemos venido con gozo, ¿verdad? Cantarle a nuestro Dios, amén. Gloria al Señor. Al Señor, gloria a Dios, amén. ¡Adiós, gloria a Dios! Adiós, gloria a Dios. Día, cantar de gozo en plenitud. Día, cantar de gozo en plenitud. Medi, cantar de gozo en plenitud. A Jesús, al Señor, y luego en el adorado, y nuestra libra conmigo, y lo dejo de maestra virtud. El Señor vivió de culpabilidad, y lo limpió para la eternidad. Con ángeles, y al ángeles, no se guardó. Preciosos cantados, el que gloria, gloria de amor. Ven en eso a sufrir, llevando en ti toda la maldición. Depende de la bendición, nos proporciona salvación. Que siempre nadie puede adquirir. El Señor vivió de culpabilidad, y lo limpió para la eternidad. Con ángeles, y al ángeles, no se guardó. Preciosos cantados, el que gloria murió. Jesús, 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 reque en todo suyo. Y a Él, a Él, debemos alabar. Nuestro alabar. Nuestro píjano de alegría, para morir una alegría. Nuestro píjano de ayer. Nuestro píjano, el que gloria, gloria de alabar. Nuestro píjano de culpabilidad, y lo limpió para la eternidad. Nuestro píjano de alabar. Nuestro píjano de alabar. Con ángeles y ángeles, oh signo amor, Jesús salvador, el que por Dios murió. Con ángeles y ángeles, oh signo amor, Jesús salvador, el que por Dios murió. Con ángeles y ángeles, oh signo amor, Jesús salvador, el que por Dios murió. Con ángeles y ángeles, oh signo amor, Jesús salvador, el que por Dios murió. Con ángeles, oh signo amor, el que por Dios murió. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor y a su nombre, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a mi hermana Eva para que pase la femenina! ¡Bendito sea nuestro Dios! La paz de Dios, hermanos. Hoy vamos a labrar a nuestro Dios. Vamos a guardar distancia, hermanas, aquí en la participación. Y vamos a labrar a nuestro Dios con este hermoso himno, 85 de nuestros signarios nuevos y 126 del clásico que dice Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su logor. Vamos a labrar a nuestro Dios, hermanas, con todo nuestro corazón en esta hora y vamos a decirle lo que dice en este hermoso himno, hermanas, porque Él es nuestro rey soberano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su logor. Jesús es mi rey soberano, Jesús es mi amigo anhelado, y en su placer no siempre amas Paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo te dan Por eso costarte los sigo, porque eres mi feliz y mi amigo Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él Señor que pudiera ayudarte, por falta, por falta para mí Que basta servirle y amarte, es todo entregarte a mí Entonces ascierta mi vida, y a ti solo queda rendida Y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti Gloria a Dios 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 Bendito sea Dios En esta hermosa obra vamos a entonar el himno 4, el rey de los cielos Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bendito sea nuestro Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito sea nuestro Dios Aleluya Bendito sea nuestro Dios 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 Llegaremos y nos besamos de todo corazón Puso y paz hay en mi corazón Su sangre me la voy a asegurar mi salvación En mi anhelo a mi Señor servir Su voluntad cumplir y para Él siempre vivir Oh gran luz de esperanza nos alienta para seguir La senda que el maestro nos trazó con su ejemplo aquí Allá en los colapsos al fin del alamor Veremos la grandeza de nuestro Salvador Un gran regocito a Cristo alabemos al Hijo de Dios que notó la redención Llegando su trono de gloria en los cielos tan juntos Pedido, brindó la salvación Puso y paz hay en mi corazón Su sangre me la voy a asegurar mi salvación Es mi anhelo a mi Señor servir Su voluntad cumplir y para Él siempre vivir Oh gran luz de esperanza nos alienta para seguir La senda que el maestro nos trazó con su ejemplo aquí Allá en los colapsos al fin del alamor Veremos la grandeza de nuestro Salvador Al Santo Espíritu, grata promesa Daremos entrada en nuestro corazón Su libre potencia, poder y grandeza A lo que levanta de triste condición Gosto y paz hay en mi corazón Su sangre me la voy a asegurar mi salvación Es mi anhelo a mi Señor servir Su voluntad cumplir y para Él siempre vivir Su gran luz de esperanza nos alienta para seguir La senda que el maestro nos trazó con su ejemplo aquí Allá en los colapsos al fin del alamor Allá en los colapsos al fin del alamor Veremos la grandeza de nuestro Salvador Amor Aquí, oh Dios, le entonemos con vos Su ocasión desde el grupo por su grande bondad Por sus bendiciones, reciben propicio Mi humilde servicio de vida, trinidad Puso en paz, caí en mi corazón, su sangre me la voy a asegurar mi salvación. Y este anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh gran dulce esperanza, no saliendo para seguir, la senda que el maestro nos trazó consejero aquí. Allá en la autonanza, al fin del amor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito sea nuestro Dios! ¡Bendito sea nuestro Dios! Porque de tal manera le envió Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que me crea no se pierda más que en la vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Con Cristo justamente, estoy justamente crucificado, ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea nuestro Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bienaventurados los de la muerte de Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos no vean a Dios! de lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí bendito sea Dios bendito sea Dios amén, gloria al Señor amén gloria al Señor hermanos nos gozamos porque Dios es fuerza hermanos verdad a pesar de que a veces pues no saben mucho el español hermanos se les dificulta un poco pero todo lo hacen para la gloria y la honra de nuestro Dios amén, gloria al Señor y así vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a entonar el coro número 176 que dice yo siento como que la gloria bajó ¿verdad? ¿cuántos sienten que la gloria bajó hermanos? cuando sentimos su presencia ¿verdad? sentimos que la gloria de nuestro Dios está en este lugar amén coro 176 coro 176 gloria al Señor gloria bajó 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 y a mí me da poder y a mí me da poder y a mí me da poder para poder para poder Barco de cielo, barco a mí Lo siento como quiera gloria Barco, barco de cielo, barco a mí Y a mí me da poder Y a mí me da poder Y a mí me da poder Para poder crecer Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo no es tuyo, el Señor va donde está Va bajando la gloria de Jehová Gloria a Dios Aleluya Nuestra hermana Carmen Gloria a Dios Bendito sea nuestro Dios Amén, gloria sea nuestro Dios Si hay pequeñitos por ahí, no se miran pequeños Hay niños ahí Bueno, vamos a invitar a los pequeñitos para que se pongan de pie ahí en sus lugares Y saludamos también a los pequeñitos en sus hogares Amén La paz de Dios pequeño Gloria a Dios Que el Señor nos bendiga y nos siga guardando cada día Y vamos a alabar a nuestro Dios Y vamos a entonar solamente el coro 33 Para la gloria de nuestro Dios Gloria a Dios El coro 33, perdón Dice a la letra, esta lucecita yo la haré brillar Gloria a Dios Gloria al Señor Sí pequeñitos Vamos a seguir haciendo brillar esa lucecita Y vamos a ser nuestros ademanes También los que están aquí Alabando a nuestro Dios con todo nuestro corazón Bendito sea Dios Aleluya Aleluya pequeñitos Bendito sea nuestro Dios Gloria a Dios Esta lucecita yo la haré brillar Esta lucecita yo la haré brillar Esta lucecita yo la haré brillar Viñará, viñará, viñará Cuando esté en el tronco, yo la haré brillar Cuando esté desmantada, yo la haré brillar Cuando esté en su plaza, yo la haré brillar Viñará, viñará, viñará Esta lucecita yo la haré brillar Gracias por ver el video. 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 Un poquito rápido, ¿verdad? Para que así el tiempo pues no se pase. Dice la palabra de nuestro Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un esplendo como de un viento recio que soplaba. El pueblo vino toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones fiadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban conjuntos porque cada uno les sabía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Cresocotania, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Francia y Parfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aleluya, dice la palabra de nuestro Dios ¿Verdad hermanos? En realidad hermanos es hermosa Y en esta tarde pequeñitos Pues vamos a escuchar La palabra de nuestro Dios Podemos recordar Sabemos que El Padre, Hijo y Espíritu Santo Son una misma persona Nuestro Dios Es todo lo que ahorita yo les puedo decir Pero en su momento vamos a hablar Claro de esto El Señor, podemos recordar como el Señor Subió a los cielos ¿Verdad? Hablamos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y recordamos Verá que el le dijo a los discípulos Esas palabras hermosas Verá que se quedaran en Jerusalén Porque el enviaría al Consolador Y la palabra de Dios Nos habla muy claramente pequeñitos Que llegando el día Que el Señor había elegido ¿Verdad? Dice que el derramó De su Espíritu Santo Sobre todas las personas que estaban ahí Puesto que ellos habían obedecido Pero sobre todo dice Que se mantenían unánimes en oración ¿Sí? Así dice la palabra De nuestro Dios pequeñitos ¿Verdad? Que se mantenían unánimes Y en oración Clamando porque ellos esperaban Ese regalo que Dios les iba a enviar Ellos aún no sabían que era ¿Verdad? Bueno Y la palabra de Dios nos enseña Que a partir de ahí se inicia La iglesia del Señor En ese momento cuando ellos estaban Recibiendo ese bautismo Como ustedes acaban de escuchar En la palabra de nuestro Dios dice ¿Verdad? Había mucha gente en Jerusalén Porque en el día de Pentecostés Ellos recordaban momentos especiales Que Dios tuvo con ellos Durante su recorrido ¿Verdad? De Egipto Hasta llegar a la tierra prometida Y entonces Ellos en ese momento Cuando estaba pasando eso Dice que todas las personas Había mucha gente en ese lugar ¿Verdad? Mucho Podemos decir como ahora Había turistas Muchas personas que llegaban A Jerusalén De todos los lugares Como acabamos de escuchar Y dice que muchos ¿Verdad? Hablaban y había muchos comentarios Porque se les hacía Sorprendente lo que ellos Escuchaban Pero la palabra de Dios dice Que en ese momento Pedro se levantó Y empezó Dice Hablarles De la palabra de Dios Hablarles del reino de Dios Hablarles de las enseñanzas hermosas Que Jesús les había dado a ellos ¿Verdad? ¿Cómo fue esto? Porque el Señor Ya se nos había dicho Que al venir El Espíritu Santo ¿Verdad? Ellos recibirían ese poder Para poder hablar En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y así lo hizo Pedro Se levantó Y les explicó ¿Verdad? Porque muchos dicen Que hasta decían Estarán Estarán tomados Estarán borrachos ¿Verdad? Y pues la gente Estaba confundida Estaba bien Atónita Estaba sorprendida Y entonces Por eso Pedro Se levantó Y empezó a predicar Y les explicó Todo esto De que no era así Sino que se estaba cumpliendo ¿Verdad? Esto era profecía Se estaba cumpliendo Lo que el profeta Joel dijo ¿Verdad? En la palabra de nuestro Dios Está la profecía escrita ¿Verdad? Que iban a ser Iban a ser investidos Del poder ¿Verdad? Iba a haber derramamiento Iban a hablar En otras lenguas Lo dice la palabra De nuestro Dios Lo dice el profeta Joel ¿Sí? Entonces Pedro Hace esto Y les aclara Todas esas cosas Y dice La palabra de Dios Que en aquel día Fueron ¿Verdad? Aceptaron a Cristo Alrededor de tres mil personas ¿Verdad? Fueron las que aceptaron Al Señor Jesucristo ¿Verdad? Y cambiaron sus vidas Cambiaron su actitud Cambiaron sus vidas Porque el poder de Dios Es grande ¿Sí? Y pasamos a la siguiente Allí podemos ver ¿Verdad? Cuando La palabra dice Que ahí inicia Ahí inicia Una iglesia De Cristo Inicia la iglesia Del Señor A partir del día En que Él derramó De su Espíritu Santo Que nomaron el valor Los discípulos Y hubieron muchas almas Y entonces Empezó a formar La iglesia de Cristo ¿Sí? Ahí tuvo inicio Pero No podemos quedarnos ahí Podemos escuchar ¿Verdad? Leemos la Biblia Y decimos Que bonita historia Que hermoso ¿Verdad? Lo que Dios hizo aquel día Que maravilloso Lo que Dios hizo Con sus discípulos Con las personas Que le amaban Y que se mantuvieron Unidas en oración Yo creo que también Ahora lo podemos hacer ¿Verdad? Podemos estar unidos Mantenernos en esa oración Para que el Señor También A nosotros Pues nos dé ese regalo Pequeñitos Nosotros no No somos ajenos A todo esto Nosotros también Podemos recibir Ese precioso regalo ¿Sí? Pero podemos ver Que el Espíritu Santo Es importante Importante En nuestra vida Cuando nosotros Le aceptamos Le entregamos Nuestro corazón Pero De lleno Nos entregamos a Él Y decimos Señor No más quiero pecar No quiero más Hacer lo malo Quiero estar bien Contigo ¿Verdad? Porque según Nuestras actitudes ¿Verdad? El Señor Va a ser glorificado ¿Verdad? Y podemos contemplar Esta imagen ¿Verdad? Un pequeño Que se encuentra triste Miramos su rostro Y yo cuando veía La imagen Ese niño Tiene una carita Muy triste ¿Verdad? Entonces Dice que cuando Estamos haciendo Cosas malas ¿Verdad? El Espíritu Santo Viene Y redargulle El Espíritu Santo Viene ¿Verdad? Y nos hace Darnos cuenta Que estamos Actuando mal ¿Verdad? Hay muchos Decimos Ay es que es El remordimiento De lo que hice Pero en realidad Es que Dios ¿Verdad? Por medio Del Espíritu Santo Nos hace Recapacitar Hace que nosotros Reflexionemos De que actuamos Mal Que nos estamos Portando mal ¿Sí? Entonces Pasamos a la Siguiente imagen La palabra de Dios Es bien clara Y nos dicen San Juan 16 13 Pequeñitos ¿Verdad? Pero cuando Venga El Espíritu De verdad Él Él Os guiará A toda La verdad Porque No hablará Por su propia Cuenta Sino que hablará Dice Todo lo que oyere Y os hará saber Todas las cosas Que habrán de venir ¿Sí? Y podemos Darnos cuenta Pequeñitos Que la palabra Que la palabra De Dios Es verdad Toda la verdad Es fiel y verdadera La palabra De nuestro Dios Entonces pasamos A la siguiente imagen ¿Verdad? El Espíritu Santo Nos da poder Para poder hablar De la palabra De nuestro Dios Tomar el valor Como se lo dio A Pedro ¿Verdad? Pedro tomó valor Y se puso de pie Si recordamos ¿Verdad? Más atrás Que los discípulos Tenían temor Cuando el Señor Jesucristo Ascendió a los cielos ¿Verdad? Porque decían Ya no va a estar Con nosotros ¿Verdad? Y entonces Y ellos Pues todo lo que pasó Con el Señor Jesucristo Había temor En sus corazones De que pues iban A hacer lo mismo Con ellos Entonces Precisamente Por eso Es nuestro Dios El Señor Jesucristo Envió al Consolador Y Él es el que hace Todas estas cosas ¿De dónde nosotros Podemos tomar Esa fuerza Esa fortaleza ¿Verdad? Ese ánimo Para poder hablar De Cristo Pequeñitos Solamente ¿Verdad? A través del Espíritu Santo ¿Verdad? Que es el que nos va a guiar A toda verdad Nos da el valor Para que nosotros Hablemos de Cristo Porque dice también En Hechos 1.8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra ¿Sí? No dijo nada más En Jerusalén ¿Verdad? Sino que en todo En todo En toda la tierra Por eso Sabemos Que Aún nosotros Tenemos esa responsabilidad Todavía De hablar de Cristo ¿Verdad? Hablar de De poderle decir A las personas Que Jesús Les ama Entonces podemos ver Que el Espíritu Santo Nos da ¿Verdad? El poder El poder Para hablar Hablar A las almas De Cristo El poder Para nosotros Hacer Las cosas Que a Dios Le agradan Y dejar De hacer Cosas Que son malas Delante de Dios Cosas Que dañan Nuestra mente Nuestro corazón Y nos llevan A caminos Torcidos Por sendas ¿Verdad? Malas Que no van Hacia la eternidad ¿Sí? Pero podemos Ver Que en la palabra De Dios Está toda la verdad Y se está cumpliendo Pasamos a la siguiente imagen ¿Verdad? Podemos Dice que a través Del Espíritu Santo Si nosotros Somos llenos Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Está con nosotros Él ¿Verdad? Hará Que nosotros Demos Frutos hermosos ¿Verdad? Los frutos del Espíritu Yo creo que todos Los conocemos ¿Verdad? Que si los conocemos Hermanos ¿Sí? Los niños Los conocen Entonces los hermanos Con mucha más razón Conocen ¿Verdad? De los frutos Del Espíritu Y son los frutos Dice Gozo Paz Paciencia ¿Verdad? De dignidad Bondad Cancelumbre Fe ¿Verdad? Amor Todos estos Son los frutos Del Espíritu Y podemos Encontrarlo En la palabra De Dios No es porque Nosotros lo digamos Como seres humanos Sino porque Ya está en la palabra De Dios Gálatas 5 22 ¿Verdad? Y en Efesios 6 Podemos ver que también El Señor nos habla De los frutos Del Espíritu Entonces La palabra de Dios Es viva y eficaz Pequeñitos Por eso nosotros Tenemos que dejarnos Conducir por ella ¿Verdad? Y el Espíritu Santo Habla a nuestros corazones Y podemos nosotros Dar hermosos frutos ¿Sí? Ser en todo esto Amorosos Tener esa fe Esa confianza ¿Verdad? Ser bondadosos Ser amables Ser mansos ¿Verdad? Ser pues De un corazón noble Hermanos Pequeñitos ¿Verdad? Y atendamos siempre Y nos demos cuenta De que De que No solo nosotros Pasamos por cosas Difíciles Porque hay veces Que sabemos Niños Que nos enojamos O estamos tristes Y nuestra tristeza Pues La hacemos amplia Y todos también Y queremos que Todos los demás Estén así Y cuando algún niño Ríe A veces nos molestamos Por ello Pero no Nosotros tenemos Que ser Amorosos Y tenemos que tener Ese gozo Que Dios ha puesto En nuestro corazón Aún En medio De todo lo que pase Pequeñitos ¿Sí? Todos los problemas Que hayan Todas dificultades Nosotros como hijos De Dios Tenemos que sonreír Y tenemos que ser Amables Y tenemos que ser Atentos ¿Verdad? Nuestro carácter Aunque seamos Muy enojones Tenemos que tratar De sobrellevarlo Y pedirle a Dios Que Él Nos ayude A controlar Nuestro carácter Pequeñitos ¿Sí? Eso es Todo lo que El Espíritu Santo Hace Y eso es lo que Llena todo ¿Verdad? En un ser humano Pequeñitos Entonces ¿Verdad? Pasamos a la siguiente Imagen Pero dice ¿Cómo podemos Estar cerca Del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos Nosotros Estar Allí Para ser llenos De Él? Dice que Solamente Por medio De la oración ¿Sí? La oración Es la que nos lleva ¿Por qué? La oración Es algo bien Importante Pequeñitos Yo creo que Les decía A los pequeñitos En alguna ocasión Yo creo que Ustedes dirán Ay la hermana Siempre Nos está diciendo Siempre que Hay que leer la Biblia Que hay que orar ¿Verdad? Pero son Es algo hermoso Es algo hermoso Pequeñitos Es el medio Que Dios dejó Para que su iglesia ¿Sí? Pueda tener Esa comunicación Con Él La oración ¿De qué otra manera Nosotros podemos Hablar con Dios Pequeñitos? Solamente Por medio De la oración Podemos platicar Con Él ¿Verdad? Y les hemos enseñado Todo ¿Cómo puede ser Nuestra oración? La más sencilla El Señor Conoce nuestro corazón Pero de esa manera Pequeñitos Solo por medio De la oración ¿Sí? Y a través de su palabra El Espíritu Santo Nos guiará Más allá ¿Verdad? Más allá Hasta llegar A su morada Y solo lo vamos A lograr De esa manera Pequeñitos Que seamos Activos En la oración Que seamos Siempre Unidos En la oración ¿Verdad? Y que no dejemos De hacerlo nunca Pequeñitos Oremos siempre Porque Aunque nuestro pastor Ore por nosotros Aunque nuestros hermanos Ore por nosotros Pero si nosotros Lo pedimos El Señor No nos lo va a dar Tenemos que ser nosotros Los que lo hagamos Cuando ustedes Tienen necesidad De algo Se lo piden A su papá Es natural Se lo pedimos A nuestro papá A nuestra mamá ¿Verdad? Es más Es más fácil Que nos lo den ellos A otra persona ¿Verdad? No hay otra persona Que conozca ese sentir Porque nosotros No se lo vamos a contar ¿Verdad? Lo que nosotros Sentimos solamente A nuestro padre ¿Y quién es nuestro padre? ¿Verdad? Nuestro padre celestial Él es el que nos concede Todo Un dulce Un pan Un vaso de leche Nos lo da nuestro papá Pero Esa promesa Que es el Espíritu Santo Pequeñitos Solamente Dios Nos la puede dar Y tenemos que Mantenernos Unidos a él Y lo vamos a hacer Solamente Por medio De la oración ¿Sí? Lo vamos a hacer De esa manera Pequeñitos Y así Pues le damos Gracias a nuestro Dios Es la palabra De nuestro Dios Pequeñitos Que es la única Que nos va a llevar Y la oración A estar unidos Al Espíritu Santo Y así Él Pues va a hacer Cosas grandes En nuestra vida De todos nosotros No solamente Los niños Hermanos Y así Vamos a hacer Una oración Y vamos a orar Por el siervo De Dios En esta tarde También Y para escuchar La palabra La iglesia Del Señor Bendito Padre Celestial Te damos Gracias Amoroso Dios Te agradecemos Señor Por este momento En que los pequeñitos Señor Escuchan tu palabra Toma Señor En tus manos Preciosas Cada vida Enseñalos Señor Bendito Por medio De tu palabra Cada día Señor A seguir tus pasos A conducirnos Señor Delante de ti En obediencia En humildad En sencillez Padre amoroso Concédenos Como niños Señor Poder caminar En tu senda Y mantenernos Siempre cerca De ti Por medio De la oración Señor Es todo Lo que necesitamos Solamente Tu ayuda Señor Tu bendición Cada día Padre amantísimo Tu bendición Señor En cada pequeño Señor Llénalos De ti Llévalos Señor Bendito Delante de ti Señor Guíalos Guíalos Como has conducido A tu pueblo Bendito Salvador Cada pequeño Te necesita Señor Así como nosotros Tu adultos Necesitamos Señor De tu ayuda De tu protección De su guianza Ellos también Señor Bendito Necesitan Esa guianza Por favor Señor Condúcelos Por sendas Experiencias Experiencias De todo De todo De la vida Bendice A cada pequeño Allí En sus hogares De los niños Precios En tus manos Precios Señor De tu palabra Bendito Y agradecemos Que necesitamos Que necesitamos A ti En nuestra vida Como iglesia Necesitamos A ti En nuestros corazones Abrázalos A los pequeñitos Señor A la iglesia Inmantil Dos días Bendito seas Para siempre Señor A vencer A la gloria A pasear A la alabanza Por los siglos De los siglos Bendito seas Para siempre Señor Para que tu nombre Se ha dado Pero a nosotros Oh Dios Lo a nosotros Señor A tu nombre Le damos la gloria Y sanitaria Bendito Señor Por tu verdad Bendito seas Para siempre Señor Gracias Te damos Bendito seas Para siempre Gracias Señor Bendito seas Hermanos Solamente Quiero darles Una recomendación ¿Verdad? Les quería contar Una historia Pero Por el tiempo Que es tan pequeño No se las No se las pude Compartir a los pequeños Pero le invito Hermano Que allí En su hogar Usted puede buscar Esta historia De un joven Llamado Samuel Morris Si Por allá Por allá En 1890 Él hizo una historia Hermosa Dios usó Su vida Con poder Y es una historia Muy hermosa Es muy poderosa Le invito Y también De un varón Llamado Robert Evans ¿Verdad? Que tienen historias Hermosas Sus nombres No están en la Biblia Hermanos No están en la Biblia Pero fueron personas Que Dios usó Para salvar A una nación Para salvar A muchas personas Bendito sea Dios Les recomiendo Hermanos Que lo vean ¿Sí? Por favor Gloria a Dios Aleluya Eso muy cierto Hermanos Lo que está diciendo Nuestra hermana Son biografías De grandes cristianos Yo las tengo En PDF Gratuitamente Si las quieren Hermanos Dos libros Enteros Que hace años A mí me tocó Comprarlos Pero ahora Están a disposición Biografías Hermanos Robert Evans Fue un joven Que le entregó Todo su corazón Al Señor Y Dios hizo Hermosas cosas En su vida Y en la sociedad Usándole Hermanos De una manera Muy, muy hermosa Hermanos A mí siendo Pequeño Pequeñitos Nuestro Dios Me trató Siendo pequeño Precisamente Meditando En las biografías Biografías Porque queremos Ver Si en nuestra vida Nos resulta Lo que la palabra Dios dice Y estos hombres Fueron contemporáneos Y Yo me identificaba Mucho Cuando estaba Ya soltero Después Me identifiqué Mucho Con Hudson Taylor Un joven Que le pidió A Dios Su Su novia Y Le agradezco A Dios Por Hombres de Dios Mucho Me inspiraron Muchos personajes Que se inspiraron En la presencia De Dios Jonathan Edwards Un hombre De Dios En donde Cuando estaba Predicando Este hombre De Dios A tal magnitud Cuando estaba Hablando De las cosas De Dios Y hablando De los juicios De Dios La gente Se agarraba De los postes Porque sentía Que se iba Al infierno Sentía El poder De la predicación Y la manifestación Del Espíritu Santo Que la gente Se sentía Redarguida Por el pecado Y impactó Tanto a la sociedad Que Fueron Hombres De Dios Hermosos Hombres De Dios Así que Allí están A disposición Hermosos Libros Y bueno Gradualmente Vamos a Procurar Y leyendo Más ¿Verdad que sí Hermanos? Ahorita tenemos Para leer La Biblia Y cuánto Nos gozamos En la Biblia Cada día Hermanos De veras De veras Hermanos La palabra De Dios No hay que perder Esa visión Y que el Señor Hermanos Nos siga Llenando a través De su palabra Porque cuánto Lo necesitamos Hermanos La instrucción De Dios Me da gusto Ver a nuestra Amiga Ana En esta tarde Con nosotros Venir a Buscar a nuestro Dios Y me dio Alegría Verle Hace unos días Sería Una Más de una Semana Y me decía Muchas gracias Pastor Porque Ustedes me ayudaron A dar pasos De fe En mi vida En mi vida Y me da gusto Verla La miré Con uno De sus hijos En una tienda Y me dio mucho gusto Amiga Ana Verla Verla Contenta Pues contemplando Su hogar Verdad Sus anhelos Cuantas cosas Hemos presenciado Con nuestra Amiga Ana Hermanos Y que Dios nos ha mostrado Que cuando correspondemos Al Señor Como le desea Hermanos Él nos enseña Provechosamente El camino A ir siguiendo Así que Por eso Les saludamos Y vamos a decir Verdad hermanos A todos nuestros amigos Que también nos estén Pues siguiendo Familias Bienvenidos todos En familia Vamos a decir así A la de tres Nos ponemos de pie Y expresamos Bienvenidos todos En familia Si Ok Aquí creo que está Nuestra amiga Fabi Verdad Caminando Y me da gusto Porque Dios está Obrando Si está Hermana Graciela Gracias a Dios Que Dios le está Concediendo Pues ganar La batalla Verdad Porque A veces No hemos sabido Hermanos Hacer muchas cosas Pero que bonito Es cuando Dios Nos está guiando Verdad hermanos En nuestra vida Personal Como dijimos Que vamos a decir Bienvenidos Amigos En familia Verdad A la de tres Una Dos Tres Bienvenidos Amigos En familia Así que Siéntase amigo Bienvenido A control remoto Como usted quiera verlo Digitalmente Cibernéticamente Se dice así Actualmente En este enlace Les saludamos En el amor fraternal De Dios Como familias Hermanos En este espacio Que Dios nos concede Y Que hermoso Que la promesa Pequeñitos Escucharon El bautismo El bautismo Con el Espíritu Santo Es también Para los niños Es para todos Hermanos Y vamos a gozarnos También en la palabra De Dios Para la iglesia Adulta Y bueno Todos Verdad Dios nos siga Guiando hermanos Para este equilibrio Con su ayuda Hermanos No como quienes Todo lo podemos Sino en Cristo Lo podemos Todo Aleluya Vamos a leer San Mateo Capítulo 28 Verso 5 Al verso 7 Amados hermanos Bueno Ayer nos tocó Con los hermanos Varones Un maratón Verdad Recorrimos Un maratón Muy grande Hermano Jaime Pero Dios Fortalezca A mi hermano Jaime A los varones Hermanos Que han participado De esta bendición En el santuario En la casa Del Señor Porque Cuanto estamos contentos Hermanos Por lo que Dios Nos está concediendo Si hermanos Y creo que la tarde Como que nos arrolla Un poquito Verdad Hermanos Si hasta yo estoy Un poquito arrullado Este Pero Pero nos sentimos Contentos Verdad hermanos Nos sentimos felices Y luego la tarde Como que se presta Para Como para ya ir Verdad Este Estirando los pies Verdad Pero no los estiren Hermanos Agárrenlos bien Porque si no Se va a acomodar mucho Y vamos a poner Atención a la palabra De nuestro Dios Hermanos Con todo Nuestro Corazón Vamos a A leer estos versos San Mateo 28 5 al 7 Y verso 16 Al verso 20 Hermanos Y bueno Este Si están las señales Hermanos Los que estamos aquí Tenemos la bendición De estar Guardemos la referencia Hermanos El video El video está grabado El video está grabado Y contemplemos Hermanos Poner toda nuestra Atención Del 100% De nuestros corazones Para la palabra Para la palabra del Señor Gloria a Dios San Mateo 28 Verso 5 Al verso 7 Y luego Verso 16 Al verso 20 Para la gloria de Dios Leemos Leemos Que aquí Que aquí os lo he dicho Gloria a Dios Verso Amados hermanos 16 al 20 Dice Pero los 11 discípulos Se fueron a Galilea Al mundo donde Jesús Les había ordenado Y cuando le vieron Le adoraron Pero algunos dudaban Y Jesús se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me estaba en el cielo Y en la tierra Por tanto Ir y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Gloria a Dios Amén Pueden tomar asiento Amados hermanos La presencia del Señor En su iglesia Única bendición Es el tema de esta tarde Amados hermanos Amados amigos La presencia del Señor En su iglesia Única bendición Sin duda Que necesitamos La presencia De Dios En nuestras vidas Humanas Para revitalizarnos Para fortalecernos Para llenarnos En nuestras vidas Personales El ángel De Dios Su aspecto Era como un relámpago Y su vestido blanco Como la nieve De medio De miedo De él Los guardas Temblaron Y se quedaron Como muertos Mas el ángel Le respondió Diciendo a las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé Que buscáis A Jesús El que fue crucificado No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Aleluya Venirte del lugar Donde fue puesto El Señor E ir pronto Y decir a sus discípulos Que ha resucitado De los muertos Y aquí Va Delante De vosotros Gloria a Dios Va Va Delante De vosotros Va Delante De sus discípulos Hermanos La presencia De nuestro Precioso Señor Jesucristo Se manifestó Hermanos Después De su resurrección Durante Cuarenta días Con pruebas Indubitables Anunciando El reino Del Señor Anunciando Hermanos Evidencias Poderosas De este reino Glorioso En el alma En el corazón De él Y amados hermanos Antes de ascender Al cielo Les dijo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Ellos le vieron Le adoraron Algunos dudaban Y él les reiteró Vayan Y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñenles Que guarden Todas estas cosas Muchas cosas Muchas cosas Que les he mandado Enseñenles Denles esta doctrina Porque aquí Yo estoy Con vosotros Estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Aleluya En la profecía Amados hermanos Podemos considerar A nuestro Salvador Pendiente Podemos considerar A través de estos Versos Para nuestra vida De una manera Muy palpable Como seres humanos Hermanos Limitados En nuestra vida Él se fue Al Padre Hermanos Y no nos dejó Hermanos En la providencia Divina Con el Padre Y por el Espíritu Santo No nos dejó Hermanos Humanamente hablando Hermanos Con la sensación De abandono A nuestras vidas Personales Sino que Nos envió Al Consolador Al Espíritu Santo Al Espíritu De verdad Bendito sea Nuestro Salvador Y esto hermanos A nuestras vidas Nos Nos anima En nuestros corazones Hermanos Desgastantes Desgastados O las inclemencias De la vida Hermanos Amados Y dice San Juan Capítulo 14 Verso 16 Yo rogaré Al Padre Y os dará Fíjese Con qué actitud Tan sencilla Dios dará Otro Consolador Él es Consolador Nuestro Salvador Pero El Padre Hermanos Es Consolador Hermanos De huérfanos Atento Hermanos De viudas Atento De desamparados Nuestro Dios Jamás Nos abandona Nuestro Dios Hermano Nos enseña Que Él es el todo Para la vida Del hombre Hermanos Los seres humanos Tenemos Tanta limitación Pero esto nos anima Hermanos Porque Él nunca nos ha dejado Solos En nuestra vida Personal Nos hace ver Hermanos Que Él nos hizo Y Él se iba al cielo Y nos enviaba Al Consolador Para aprender Hermanos A buscarlo En nuestra vida Personal Humanamente Con nuestros límites De alcance Humano Tendemos Tendemos A buscar Otras cosas Inmediatas En nuestra vida Y no decimos Que no debemos De buscar Ciertas cosas Necesarias De la vida Debemos De hacerlo Pero que vital Es buscar A nuestro Salvador Que trascendental Es buscar Al que vino Para que tengamos Vida Y vida abundante Hermanos Pero que precioso Es hermanos Que Él nos expresó Yo rogaré al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre Aleluya Él estará Con nosotros Amados hermanos Con nuestra vida Y vendrá A nosotros Hermanos Para estar Para siempre Con nuestras vidas Personales A través De nuestra Búsqueda Individual El Espíritu De verdad Dice el verso Dieciséis Diecisiete El cual El mundo No puede Recibir Porque hay Un impedimento En su propia Voluntad Tiene que Decidir Por Dios En su vida Personal Porque no Le ve Ni le Conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará Con vosotros Hermanos Sus discípulos Lo pueden Comprender esto Cuantos somos Discípulos De Cristo Vale la pena Seguir a Cristo En nuestra vida Porque cuando Le entregamos Nuestro corazón A él Entonces Él viene A morar En nuestra vida Y el otro Consolador Viene a corroborar A nuestra vida Una preciosa Experiencia Inolvidable De una vida Salvada Aleluya El Espíritu Santo Nos guiará A toda verdad Y luego dice El verso Dieciocho Nos dejaré Huérfanos Vendré A vosotros La presencia Del Señor En su iglesia En la vida Del hombre Es de única Bendición Para nuestras Almas En esta tierra No podemos Evadir Al Espíritu Santo En nuestras vidas Personales Jamás Pero él Es respetuoso Para manifestarse En nuestras vidas Personales A través De nuestra Búsqueda Individual A través De nuestros Corazones Con él Bendito sea Nuestro Dios Él tiene altos Alcances Para nuestros Corazones Salmos 139 Verso 7 Y verso 8 Dice ¿A dónde Iré De tu espíritu? ¿A dónde Me iré De tu espíritu? Con E mayúscula ¿A dónde Huiré De tu presencia? Si subiere A los cielos Allí estás tú Y si en el Seol Hiciere Mi estrado He aquí Allí tú Estás Si tomare Las alas Del alba Y habitar En el extremo Del mar Aún allí Me guiará Tu mano Y me asirá Tu diestra Si dijere Ciertamente Las tinieblas Me encubrirán Aún la noche Resplandecerá Alrededor de mí Gloria a Dios Aún las tinieblas Me encubren No encubren De ti Y la noche Resplandece Como el día Los mimos Te son las tinieblas Que la luz Para él No hay impedimento Amados hermanos En nuestras vidas Para poder Él estar presente Y qué precioso Amados hermanos Cuando Nosotros Doblamos Nuestras rodillas Ante Ante Nuestro Dios En nuestra vida Individual Él está dispuesto A concedernos Preciosas Y únicas Bendiciones Para nuestra vida Podemos Estar cansados Podemos Estar agobiados Podremos Llegar A tener En nuestra vida Afecciones Enfermedades Que lleguen A tocar A nuestra vida Pero cuando Su presencia Nos toca Todo se Torna Diferente Todo Cambia Hermanos Meses Atrás Hermanos Tiempos Atrás Hemos Expresado Hermanos Esto Propiamente Amados Hermanos Estos días Hemos estado Bajo El cuidado De la presencia De Dios Pero Años Hermanos Hemos predicado Y dicho Hermanos Muchas veces Estamos En momentos Difíciles Pero cuando Sentimos Su cobertura Sobre nuestras Cabezas Nos sentimos Bendecidos En nuestras Vidas Nos sentimos Tocados Por la Inmenza Mano De Dios En nuestras Vidas Para poder Transitar Con nuevas Fuerzas En nuestras Vidas Él nos Muestra La senda De la Vida Las sendas Antiguas Preciosas Las sendas De Dios Las sendas Del corazón De Dios Salmos Salmos Capítulo Dieciséis Verso Once Amados Hermanos Nos dice El salmista Me mostrará La senda De la Vida A través De tu Presencia A través De su Presencia Amados Hermanos Nos conduce A esa Senda Preciosa No podemos Andar En malos Pasos En nuestra Vida Hermanos Estando Bajo Esta Cobertura Divina En nuestros Corazones No puede Ser Congruente No podemos Ser ingratos Malagradecidos En nuestros Corazones Lo que deseamos Es estar En su Presencia Lo que deseamos Es estar Bajo su Mano Poderosa Me mostrará Me mostrará La senda De la Vida Dice El salmista En tu Presencia Hay plenitud De gozo Gloria a Dios Hay plenitud Hermanos En nuestra Vida En esta Senda En su En su Senda Tenemos Verdadera Vida En nuestros Corazones En nuestras Mentes En nuestros Sentimientos Porque se Reabastecen De gozo Que llena Se Reabastecen De delicias Verdaderas En él Para disponer De ellas Aún faltando No muchas Cosas Hermanos Y él nos da Sorpresas Hermanos Muy Muy grandes Hermanos En nuestra Vida De repente Hermanos Inigualables De repente Hermanos Completas De repente Hermanos Gradualmente En nuestra Vida Pero él Sabe Lo que Hace Él lo hace Bien Todo Hermanos Pero en él Hermanos Podemos Disponer Cuando buscamos En su guía Poderosa Hermanos Todas las Cosas En nuestros Corazones A su nombre Sea la gloria En su presencia Hay plenitud Plenitud De amados Hermanos Significa Totalidad Significa Integridad Significa Cualidad De pleno Y pleno Amados hermanos Amados amigos Significa Completo Significa Lleno Que ocupa La parte Central Más Intensa De un Tiempo Un Lugar O un Proceso Bendito Sea Nuestro Dios El que Mucho Tiene No es Aquel Que no Le falta Algo Sino Aquel Que No Necesita Más Aquel Que sabe Que tiene Lo que Necesita En su Vida No Tienen Más Que los Demás Aquellos Que parecen Tenerlo Sino Aquellos Que en Verdad Se dan Cuenta Que lo Tienen Todo En Nuestro Dios Bendito Sea Nuestro Dios Y Y con Él Tenemos Preciosas Y Grandísimas Promesas Y en Su Presencia Podemos Contemplar Hermanos Que Él es El Todo Para Nuestra Vida Aleluya No Hay Nada Hermanos En Su Plenitud Que Pueda Opacar Lo Que Él Nos Puede Dar En Nuestras Vidas Por Eso Vale La Pena Ponerle Nuestra Fe A Él Creerle Abandonarnos En Él Pedir Su Misericordia En Él Y Sus Intervenciones Preciosas Y Poderosas Han De Manifestarse Cuando Es El Tiempo Correcto En Su Soberanía En Su Amor En Su Misericordia Para Con Nuestras Vidas A Su Nombre Sea La Gloria Con Él Tenemos Plenitud De Gozo Delicias A Su Diestra Para Siempre Abundantes Delicias Encuentran En Su Palabra Su Palabra Es Basta Su Palabra Es Absoluta Abundantes Delicias Tenemos En Su Enseñanza En Sus Mandamientos En Sus Preceptos En Sus Reglas En Sus Normas Para Nuestros Corazones Sus Principios Satisfacen Gloria a Dios Sus Principios Amados Hermanos Sus Testimonios Son Fieles Son Fidedignos Son Meraces Para Ayudarnos Para Levantarnos El Enemigo Solamente Nuestro Dios Lo ha Concedido En Esta Tierra Para Testimonio A La Humanidad Y Para Que Podamos Ver El Conflicto De Los Siglos Y Podamos Decidir Voluntariamente Con Nuestro Dios En Nuestro Libre Albedrío Y El Señor Le Permite De Manera Regulada Muchas Cosas Y Él Solamente Se Encuentra La Vida Para Hurtar Matar Y Destruir Pero Jesucristo De Una Manera Muy Hermosa Nos Manifiesta Su Presencia Para Abrazarnos Para Llenarnos En Las Aflicciones De La Vida Bendito Sea Nuestro Dios Sus Testimonios Son Veraces Para Ayudarnos En Nuestra Vida A Través De De Su Presencia Maravillosa Vale La Pena Buscarla En Nuestras Vidas Personales A Veces Nos Cansa La Vida Hermanos A Veces En El Pensamiento Humano Llega A Cansar Hermanos Las Circunstancias Pero Cuando Doblamos Nuestras Rodillas Ante El Que Es Deseable Y El Que Tiene Todo Lo Más Deseable Las Delicias Nuestros Corazones Se Vuelven A Rejuvenecer En El Tiempo De La Vida Salmos 19 Verso 7 Dice Su Palabra La Ley De Jehová Es Perfecta Que Convierte El Alma El Testimonio De Jehová Es Fiel Que Hace Sabio Al Sencillo Los Mandamientos De Jehová Son Rectos Que Alegran El Corazón El Precepto De Jehová Es Puro Que Alumbra Los Ojos El Temor De Jehová Limpio Que Permanece Para Siempre Los Juicios De Jehová Son Verdad Todos Justos Deseables Son Más Que El Oro Y Más Que Mucho Oro Y Dulce Más Que Miel Y Que La Que Destila Del Panal Bendito Sea Su Santo Nombre Salmos 37 Verso 4 El Es El Mayor Deleite De Nuestras Almas Hoy Hemos Venido A Deleitarnos En El Hermanos El Es Hermanos El Placer Del Ánimo El Deleite Hermanos Verdadero No Es El Que El Mundo Ofrece Ni Los Oropeles De Este Mundo Ni Las Apariencias De Este Mundo Hermanos Cuanto Nos Sentimos Felices Con Nuestro Dios Hermanos Podemos Estar Cansados Podemos Estar Acechados Podemos Estar Siendo Probados Pero Si Dios Está Con Nosotros Hermanos Somos Muy Privilegiados Somos Dichosos Dichoso El Hombre Que Confía En Dios Salmos 37 Verso 4 Dice Deleitate A Si Mismo En Jehová Deleitate Amado Hermano Pon Tus Anhelos En Dios No Dejes Que El Enemigo Ni La Circunstancia Tu Vida La Opaquen Con Dios No Permitas Eso En Tu Vida Personal La Verdadera Delicia Del Alma Es El Placer Del Ánimo Del Corazón Es Nuestro Dios Con Su Presencia Bendito Sea Su Santo Nombre Él Es El Todo Para Nuestra Vida El Salmista Expresa Deleitate A Si Mismo En Jehová Él Te Concederá Las Peticiones De Tu Corazón Encomienda Jehová Tu Camino Confía En Él Y Él Hará Aleluya Exhibirá Tu Justicia Como La Luz Y Tu Derecho Como El Mediodía Cuanto Le Alabamos Amados Hermanos Guarda Silencio Ante Jehová Y Espera En Él Nos Está Expresando El Salmista Abandonémonos En Dios Él Es Nuestra Ayuda Él Es Nuestro Escudo De Nuestras Almas Aleluya Él Es Lo Que Tanto Anhelamos Hermanos Cada Día Para Poder Estar Hermanos De Pie Con La Bendición De Dios Que Enriquece Nuestras Vidas Bendito Sea Su Santo Nombre Gloria Sea Su Santo Nombre Aleluya Nuestro Salvador Nos Asegura Que Él Ha De Estar Hermanos Caminando Adelante De Nosotros Aquí Hermanos En Su Resurrección Le Manifestó Hermanos A Las Mujeres Él Va Adelante De Sus Disciplos Allí Lo Verán Gloria a Dios Él Está Interesado Hermanos De Ir Adelante De Los Que Le Buscan A Su Nombre Sea La Gloria San Lucas Capítulo Diez Verso Uno Él Está Empeñado Hermanos En Pelear Nuestras Batallas Si Nosotros Tan Solo Lo Buscamos Hermanos Cada Día Si Nosotros Le Abandonamos Él También Nos Abandonará Pero Si Nosotros Le Buscamos En Nuestra Vida Hermanos Si O No Somos Privilegiados En Grande Bendición Hermanos En Nuestros Corazones Medite En Su Corazón Esta Compañía De Dios Medite Lo Hermanos Cuántas Cosas Tenemos Que Transitar Todavía En Esta Contingencia Cuántas Cosas Tenemos Que Sortear Cuántas Cosas Hermanos Tenemos Que Enfrentar Ver Pero Si El Que Está Con Nosotros Hermanos Es Nuestro Salvador Y Él Va Delante De Nosotros Buscándolo Hermanos Que Preciosa Seguridad Que Preciosa Dicha ¿Verdad Amado Hermano Amado Amigo Vale La Pena Ponerlo Como Nuestro Todo En Nuestra Vida El Mayor Gozo De La Vida Del Creyente Que Busca Dios Es Contemplar De Que Él Nos Tenga En Su Lista De Que Nos Tenga En Su Misericordia De Que Nos Tenga En Esa Obediencia De Sujeción A Él Buscándolo A Él Humillándonos Bajo Él Porque Esos Amados Hermanos Será Nuestra Seguridad Como El Pueblo Del Señor Él Tendrá Misericordia De Nosotros Hermanos Cuando Podamos Contemplar Pruebas Y Adversidades Y Dificultades Sabremos Que Que Victoria Será Nuestra En El Nombre De Jesús Sabremos Amados Hermanos Que Él Intervendrá Hermanos Poderosamente No Por Nuestros Méritos Sino Por Sus Méritos Preciosos Del Redentor Del Mundo Poderoso Hermanos Que Resucitó Al Tercer Día Y Que Ascendió Al Cielo Y Que Está A La Diestra Del Padre Y Que Intercede Por Nosotros Bendito Sea Su Santo Nombre Hermanos Es Necesario Asegurarnos En Esa Búsqueda De Su Presencia Amado Hermano Cada Día Hermanos Es Necesario Asegurarnos De Buscar Esta Necesidad De Nuestras Almas En Nuestra Vida Para Que Él Esté Presente De Manera Muy Evidente Al Frente De Nuestras Batallas Al Frente De Nuestras Luchas Amados Hermanos San Lucas Capítulo Diez Verso Uno Nos Expresa Esta Maravillosa Realidad Cuantos La Necesitamos Hermanos Después De Estas Cosas Designó El Señor También A Otros Setenta A Quienes Envió De Dos En Dos Delante De Él A Toda Ciudad Y Lugar A Donde Él Había De Ir Él Estaba Hermanos Presente Cuando Ellos Estaban Presentes Con Él En Verso Diecisiete Al Veintiuno Volvieron Los Setenta Con Voz Es Un Grande Privilegio Marchar Con El Hermano Usted Debe Sentirlo Hermanos Diariamente Es Su Corazón Debemos De Buscarlo Con El Al Cuando Usted Ve Que Las Cosas Hermanos Se Enfrentan Usted Debe De Buscar Su Presencia Para Que Sea Su Cobertura Y Su Intervención Delante De Usted Aleluya Y Miren Amados Hermanos Regresaron Con Gozo Pero Sabe Por Qué Porque Iba Adelante Nuestro Salvador Iba Adelante Hermanos El Espíritu De Dios Y Ellos Decían Señor Aún Los Demonios Se Nos Sujetan En Tu Nombre Que Privilegio Es Contar Con Su Autoridad Hermanos De Nuestro Salvador Y Les Dijo Yo Veía Satanás Caer Del Cielo Como Un Rayo ¿Quién Es El Que Estaba Interviniendo Con Ellos Hermanos No Era Nuestro Salvador No Era Nuestro Dios Hermanos Es Nuestra Mayor Cobertura Hermanos Y Dice Aquí Os Doy Potestad Y Serpientes Y Escorpiones Y Sobre Toda Fuerza Del Enemigo Y Nada Os Dañará Esa Esa Promesa Del Señor Hermanos Cuando Hacemos La Voluntad Del Señor Pero No Regocigui De que Los Espíritus Se O Sujetan Eso Es Un Grande Privilegio Sino Regocijados De que Vuestros Nombres Están Escritos En Los Cielos Aleluya Ese Es El Mayor Privilegio Hermanos Que Estemos En La Lista De Nuestro Salvador Que Estemos En La Lista Del Que Debe De Estar Adelante De Nuestras Vidas En Esa Búsqueda De Su Presencia Hermanos Cuanto Necesitamos Buscar La Presencia De Nuestro Salvador Hermanos En Nuestra Vida Hermanos Cuanto Necesitamos Su Compañía Hermanos En Nuestras Vidas Moisés Hermano Le Expreso A Dios Que Tu Gracias Sea Sobre Mi Vida Que Tu Gracias Sea Sobre Sobre Tu Pueblo Oh Salvador Y Si Tú No Has De Estar Con Nosotros Dios No Nos Saques Por Favor De Este Lugar En Nuestra Vida Personal Y Entonces Amados Hermanos Moisés Le Pidió Eso A Nuestro Dios Y Nuestro Dios Le Dijo De Una Manera Muy Hermosa Mi Presencia Ha De Ir Contigo Y Te Daré Descanso Aleluya Bendito Sea Nuestro Dios Cuanto Necesitamos Descansar En La Presencia De Nuestro Dios Hermanos Su Presencia La Necesitamos En Nuestra Vida Éxodo Capítulo 33 Moisés Le Expreso Esto A Nuestro Dios Hermanos Cuantos Queremos Movernos En Nuestra Vida Hermanos En Esta Contingencia Que Sea En Su Preciosa Maravillosa Gracia Hermanos De Nuestro Dios Acompañándonos Hermanos Y Sabiendo Que Nos Está Respaldando En Cada Paso Que Demos Hermanos Éxodo 33 Verso 12 Así Le Dijo Moisés A Nuestro Dios Y Dijo Moisés A Jehová Mira Tú Me Dices A Mí Saca Este Pueblo Y Tú Me Has Declarado A Quién Enviarás Conmigo Sin Embargo Tú Dices Yo Te He Conocido Por Tu Nombre Y Has Hallado También Gracia En Mis Ojos Ahora Pues Si he Hallado Gracia En Tus Ojos Te Ruego Que Me Muestres Ahora Tu Camino Para Que Te Conozca Y Haya Gracia En Tus Ojos Y Mira Que Está Esta Gente Es Pueblo Tuyo Y El Hijo Mi Presencia Irá Contigo Gloria a Dios Y Te Daré Descanso Y Moisés Respondió Si tu Presencia De Ir Conmigo No Ha De Ir Conmigo No Nos Saques De Aquí Cuanto Le Queremos Decir En Esta Tarde Amados Hermanos Queremos Que Tu Presencia Nos Acompañe Cada Día Cuantos En Esta Tarde Hermanos Necesitamos Decirle A Nuestro Dios Necesitamos Necesitamos Que Tu Presencia Nos Abrace Cada Día Tu Maravillosa Presencia Necesitamos Que Nos Embargue Nuestro Ser Que Nos Ayude No Que Seamos Competentes Por Nosotros Mismos Para Pensar Algo De Nosotros Mismos Sino Que Nuestra Competencia Queremos Nuestra Capacidad Dependa De Tu Compañía Amado Amigo Entréguele Su Vida Al Señor Déjese Abrazar Por Él Preséntele Su Vida A Él En Esta Hora Él Jamás Le Va Defraudar Él Jamás Le Va Abandonar Él Va Estar Para Ayudarle Pero Usted Acérquese A Él Con Corazón Contrito Si Usted Le Busca Con Todo Su Corazón Él Le Honrará Él Se Manifestará Su Vida Él Le Ayudará Al Clarear La Mañana Él Será En Sus Pasos De Una Manera Fiel Y Verdadera De Una Manera Preciosa Y Segura Sé En El Corazón De Cada Uno De Nuestros Amigos Y De Cada Uno De Nuestros Pasos Como Iglesia Te Necesitamos En Nuestros Pasos En Nuestra Búsqueda Señor Te Necesitamos En Nuestra Vida Condúcenos Señor No Somos Nada Sin Tien Esta Tierra Pero El Cielo Y La Tierra Pasarán Pero Tus Palabras Jamás Van A Pasar Salvador Glorioso Nos Abandonamos En Tu Presencia En Esta Tarde Y Te Decimos Ayúdanos Mira Nuestras Flaquezas Mira Nuestras Debilidades Mira Nuestros Conceptos Mira Nuestras Vidas Necesitadas De Tío Salvador Mira Nuestras Vidas Que Que Hijo Hijo Del Hombre Para Que Tengas De Él Memoria Y El Hijo Del Hombre Para Que Lo Visites Le Has Hecho Poco Menor Que Los Ángeles Y Le Coronaste De Gloria Y De Honra Abraza Por Favor Con Tu Presencia Señor Abraza Nuestros Amigos Que Te Buscan De Veras Déjate Sentir En Sus Vidas Y Derrama De Tu Poder A Plenitud En La Vida De Aquel Que Te Busca Con Toda Su Alma En Las Intervenciones Y Manifestaciones Que Nos Revelas A Través De Tu Palabra Señor Nos Deleitamos En Tu Gracia Divina Señor Gracias Por Tener Misericordia De Nosotros Gracias Por Cuidar De Nosotros Gracias Por Cuidar De Nuestras Familias La Misericordia De La Sociedad De La Que Vivimos De Misericordia Señor Cumple Tu Propósito En La Vida Del Que A Se Repugia Y Concede Señor Maravillosas Experiencias De Bendición Cerca De Mi Señor Está La Bendición Única En Tu Presencia Divina Hay Única Bendición De Salvación De Redención De Intervención Preciosa De Nuestras Almas Ten Ten Piedad De Vosotros Conforme A Tu Misericordia Borra Toda Rebelión Borra Y Limpia Toda Iniquidad Y Toda Maldad Que Hay En Este Mundo En El Corazón Que A Ti Se Acerca Y Amiga Delante Salvador De Tus Hilos De Los Que Se Asincere Contigo Y Depoten Su Vida En Sus Manos En Tus Manos Poderosas Para Que Tú Seas Su Guiador Para Que Tú Seas Su Ayudador Para Que Tú Se Hacen Sus Anhelos Del Alma Conrúcenos Por favor Te Lo Rogamos Nos Abandonamos En Tu Presencia Maravillosa Bendito Seas Para Siempre Señor Himno 182 Nuevo Y 41 Clásico Vamos A Entornarlo Si Así Usted Puede Y Si No Allí Siga Orando Al Señor Y Dígale Al Señor Cerca De Ti Quiero Morar Tu Grande Y Tierno Amor Quiero Gozar Llena Mi Pobre Ser Limpia Mi Corazón Cada Día Hazme Tu Rostro Ver En Comunidad Cuantos Hemos Sentido La Presencia Del Señor Hermanos Con Su Misericordia Si Usted Ha Sentido Su Presencia En Su Corazón Dele La Gloria Al Señor Allí En Su Hogar Bendígale A Él Allí En Su Hogar Él Es El Todopoderoso Y Vamos A Entonar Este Himno 182 Nuevo Y Número 41 Clásico Con Todo Nuestro Corazón Aleluya Aleluya Gloria A Dios Dígaselo A Dios Como Una Oración Y Si usted Ahí De Rodillas Quiere Hacer Bácalo Exprése En La Oración C 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 No morar, tú grande que no, quiero gozar. Llega mi pobre ser, limpia mi corazón. 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 Llega mi corazón. Llega mi corazón. Llega mi amor. Señor, Señor propiamente, para participar de él en esta hora. Y quédate adelante de nosotros, con nuestro corazón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. sea con cada uno de vosotros. Y decimos con el corazón. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Les damos nuestro cariño, hermanos, nuestro afecto, nuestro amor en el Señor. Cuidémonos, hermanos, y cuidemos a nuestro prójimo en nuestra vida personal. Y un abrazo a cada uno, amados hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Abracémonos, hermanos, a control remoto, ¿verdad? Abracémonos en comunión con Dios. Ese abrazo también se siente en el alma, hermanos. La paz de Dios a cada uno de ustedes, hermanos. Cada uno de ustedes.